Every sunset, there she goes, hopping round on tiny toes, Sunset Hopper loves, she just loves love. And I feel like I have a lot of energy, this energy I need because right now I'm going to make my ladder. Like I don't have space and I have a lot of things, this will make a little bit of work. One thing that I am very good, is that a technique to make the ladder, to climb the plane, is very good. As I am always traveling, I have been driving more than 100 planes, I have learned a lot. All the things I am saying in this video and also in my videos, it's just my opinion. It's not correct or not, it's just my opinion and my recommendation and nothing else. One thing, the most important thing that I have learned with my travel is that the most I have, the most I have to carry. Antes, yo he viajado como así. Eso es el más grande, pueden viajar en avión. Y también yo tuve esto, ¿sí? ¿Para qué solamente cargar muchas cosas? Como yo estaba pensando, tal vez yo necesito esto, tal vez esto necesito también, entonces solamente yo cargué demasiadas cosas. Y luego yo darme cuenta, yo estaba actualmente usando solamente menos de la mitad de cosas en aquí, ¿sí? Para qué necesidad tengo que cargar todo, todo. Yo estoy usando todo. También cuando me voy a hacer este equipaje parduado y este equipaje conmigo en avión. Solamente es demasiado cosas, yo tengo que cargar. Y siempre yo este, este era más de 30 kilogramos. Eso como más de 60 libras. Es demasiado. Simplemente, solamente es súper pesadísimo. Y también este equipaje facturado pueden perder, ¿sí? Entonces, cuando estoy esperando para tener mi equipaje facturado, siempre yo tengo nerviosa si yo puedo ver mi equipaje otra vez. También, cargar muchas maletas muy pesadas no es gratis. Yo no puedo contar cuánto dinero yo pague para tener muchas cosas. Cuántas estresadas, cuando yo esperé, equipaje facturado. Cuántas esfuerzas yo hice para cargar todo el mundo. Yo he aprendido mucho, muchas cosas. Yo tengo que hacer tantas esfuerzas para cargar muchas cosas. Mejor no carga nada. Entonces, ahorita yo estoy viajando con una maleta como en este tamaño para que me voy a subir avión con esto. Si me voy a viajar solo con esto, esto es cero riesgo para perder equipaje facturado. También, yo no quiero molestar a nadie. Y cuando estoy viajando con esto, ¿sí? Siempre mis amigos o algunas personas en la calle están ayudándome, ¿sí? Porque yo miro bien pobrecito. Pero solamente con esto, ellos no necesitan sentir responsabilidad para ayudarme porque esto es muy fácil, ¿sí? Y yo siempre digo que no me voy a salir de este mundo. Me voy a solamente irme a otro país. Cosas es solamente cosas. Solo yo no puedo olvidar mi pasaporte y mi tarjeta crédito. Y mi teléfono. Entonces, en este video me voy a acompañar ustedes. Mi rutina para hacer mi maleta para mi viaje. Para esta vez me voy a salir muy largo el tiempo. Entonces, yo quiero cargar muchas cosas. Pero, como les digo, que si me voy a cargar muchas cosas, eso actualmente va a ser menos la experiencia buena. Siempre, primera cosa que me voy a hacer es tener todas las cosas que necesito en pedacito de mi cuarto, ¿sí? Para esta vez me voy a tener esta maleta. Esta maleta es exacto mismo tamaño con esta maleta. Este tamaño yo puedo llevar en avión. Este no. Como ya yo tengo todo el mundo aquí, mi misión es súper sencilla. Solamente tener todo el mundo dentro de esta maleta. Y como ustedes ya pueden ver, no hay posibilidad que yo pueda hacer todo el mundo en esta maleta pequeñita. Entonces, primero yo tengo que hacer las cosas prioridades. Estas cajas son regalos para mis amigos. Entonces, este tiene prioridades. Entonces, primero me voy a sacar mis ropas afuera de maleta. Para que tener las cosas en maleta. Entonces, primero me voy a sacar mis ropas afuera de maleta. Para que tener las cosas en maleta. Y ya está. Ya sequei todas las cosas. Entonces, tenemos espacio. En aquí tenemos que tener todo el mundo. Sí. Y este tiene prioridad. Entonces, primero me voy a tener todo esto. Aquí. Y este tiene prioridad. Si tenemos espacio, podemos tener ropas afuera. Ahorita me voy a tener todas las cosas directas a mis amigos. Aquí. Sí. Pero yo quiero hacer estas sorpresas. Entonces, nos vemos en dentro de una hora. Ok. Entonces, ya estuvo los regalitos. Sí, mira. Todas las cosas eran aquí. Ya estar aquí. Dentro de aquí. Y también estos regalitos. Pero estos me voy a sacar este momento. Porque este es muy grande. Mira. No va a cerrar mi maleta. Ahorita, que me voy a hacer es que me voy a prioritar mis ropas. Que me voy a llamar y que no me voy a llevar. Me voy a enseñar a ustedes una técnica. Al primero, no importa que este no va a cerrar. No le importa esto. Más importante es que cómo me voy a usar este espacio. Sí. Mira. No es igual. Hay esto y esto. Entonces, cuando tenemos ropa, tenemos que hacer como así. Sí. Para hacer nivel igual aquí. Y luego tenemos el ropa prioritar. Aquí como así. Después de una hora. Todavía estoy en proceso. Esto es mi medicina. Porque frecuentemente yo tengo problemas con mi piel. Sí. Y este es jabón para cara en polvo. Sí. Porque no puedo llevar mucho de cuidado. Esto es también para limpiar la cara. Porque no puedo llevar mucho de cuidado. Este es té verde. Mi favorito. Se va a ocupar un poquito de espacio. Pero yo necesito eso. Porque me voy a llevar todo esto dentro del avión. Hay una lista de acción sobre liquidos. Yo puedo llevar solamente una bolsa. Yo solo puedo llevar cosas menos de cien mililitros. Este es setenta y cinco. Entonces, yo puedo llevar. Sí. Yo escogí una de las cosas menos de cien mililitros. Sí. Y este tiene sesenta. Entonces, yo puedo llevar esto. Sí. Para ejemplo. Yo quiero llevar esto. Pero este tiene doscientos. Entonces, en este caso. Tengo que tener esto. Dentro de esto. Sí. Me voy a poner esto dentro de esto. Porque este. Cada esto tiene ochenta mililitros. Un litro. Pero, en realidad. No puedo llevar un litro. Porque este bolsa es pequeñito. No puedo hacer más grande. Esto. Yo tengo que hacer cosas en polvo. O cosas en papel. Sí. Si me voy a hacer papel. Yo puedo llevar. O cosas menos de cien mililitros. O yo tengo que hacer. Esto. Esto. Hace más esfuerzo. Para llevar las cosas japonesas. Sí. Porque mi piel es Japón. Y yo me acostumbrada de maquillajes. Con cuidado de miscaras. Japonesas. Que otros. Ropas no necesito. Pero cosas. Maquillaje. Yo necesito. No. Esto. No. 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 Aquí estoy todavía haciendo mi maleta Yo trato de cerrar, pero no puedo cerrar Entonces, muy triste, pero hay los regalos No puedo llevar porque si no puedo cerrar Está bien, me voy a llevar estos a la siguiente vez Ahorita me voy a tener todos estos dentro de aquí Yo sabía que me pude hacer esto Porque cada vez... Eso me pasa Cada vez yo hago esto, me da sentimientos bien... Bien complicados Porque, por ejemplo, este cuesta 150 dólares Y yo pienso que estoy pagando para tener una botella linda y bonita así Pero si no estoy usando esta botella bonita ¿Para qué necesito estoy pagando 150 dólares? Pero... Pero así es la vida Tengo que hacer sacrificios para los viajes Aquí tengo otra botella Me voy a tener todo esto dentro Sí, todavía no cerrarán Ya casi listo Mira Siempre yo tengo que hacer sentar aquí Sí Y... Hoy sí, completamente cerrarán Mi computadora me voy a tener dentro de aquí Y aparte Sí Así como me voy Bienvenidos al siguiente día Sí Yo quiero decir a ustedes que todo lo que yo estaba diciendo Es que cuando normalmente yo me voy al viaje Solo Por ejemplo, cuando yo fui a Europa para dos meses Yo estaba en más de 100 países Entonces, yo estaba súper arregres Solo tuve un chiquito la maleta Porque si yo tuviera mucho Es un mucho esfuerzo para cargar Entonces, para viajar Esta es manera perfecta Para tener menos cosas para posible Para tener más experiencias buenas Pero ayer Después de yo hice mi maleta Yo pensaba Pero esta vez Yo no me voy a seguir viajando A países a países Yo no necesito cargar las cosas Y también mi maleta estaba muy ocupada con mis regalos Y cuando yo fui al viaje sola Normalmente yo no tengo amigos allí Entonces yo no tengo regalos Pero para esta vez Yo tuve muchos regalos Y qué tan triste Que yo tengo que dejarlos Porque yo no tengo espacio Entonces yo hice esto ¡Tadá! Yo pone mi maleta chiquito Adentro de maleta grande Para tener más cosas Más regalitos Porque no me voy a viajar en este desu Me voy a como casi semi viviendo Mira, ya no me voy a tener mi habitación en Japón Porque me voy a semi viviendo Yo regalé mi habitación a mi hermano Esta es la cama de mi hermano Mi papá cargué ayer Como no estoy viviendo aquí Mejor mi hermano va a ocupar la habitación más grande Sí, entonces yo sé, yo sé que ustedes están sorriendo para mí Tantas esfuerzos Tantas esfuerzos Tantas como hacer menos de cuidado Menos de cien milito Yo sé, yo sé, yo hice Este es cuando yo estoy viajando Sí, yo normalmente Y después de hacer esta maleta completamente Yo darme cuenta Yo no me voy a viajar Me voy a vivir Así que yo tengo gran maleta Ajá Y mira Ah, ya no hay regalo Porque yo poné todo esto Estoy alegre Que yo puedo llevar más Entonces, espero que ustedes les guste este video Sí, lo siento Yo olvidé que no me voy a viajar Sí Solo yo hice mi maleta como normal Y luego yo darme cuenta Espérame Ajá Entonces, muchas gracias Para ver este video de Hacemos Maleta Juntos Y nos vemos en el próximo video Bye Mira, es muy importante para escoger cosas necesito Porque si hay espacio Este va a pasar Ya no queda